El objetivo fundamental del proyecto era realizar la declaratoria de la reglamentación y formulación del POR-H, adelantar el proceso de la reglamentación, que básicamente consiste en establecer los usos del agua, la demanda que hay en los usuarios y la distribución de caudales. También la formulación del POR-H, que es el conjunto, el paquete de programas y proyectos que deben adelantarse y abordarse para garantizar la sostenibilidad del recurso. Y finalmente, otro componente importante, que era establecer los objetivos de calidad, que básicamente es determinar acciones directas en el corto, mediano y largo plazo para disminuir cargas contaminantes, principalmente de sólidos suspendidos totales y demanda biológica de oxígeno.